La vida y el triste final de María Sorté. María Harfuch Hidalgo, extraordinaria actriz y cantante mexicana, que ha incursionado en los medios de difusión con grandes éxitos. Su nombre está escrito, con letras de oro, en la historia de la televisión, el teatro y el cine mexicano. Nació el 11 de mayo de 1955 en Ciudad Camargo, Chihuahua, México, bajo el signo de Tauro, hija de José Harfuch Estefano, de origen árabe, y Celia Hidalgo. Siendo muy joven, viajó a México DF con la idea de estudiar medicina, pero entró en la Academia de Actuación de Andrés Soler y quedó fascinada con la actuación. Estuvo unida sentimentalmente al político Javier García Paniagua. La relación duró 22 años, hasta el fallecimiento de este en 1999. Tuvieron dos hijos, Adrián y Omar. Ahora es abuela de seis nietos, tres de cada hijo. Debutó como actriz en la década de los 70, trabajando en televisión, cine y teatro. Su primera telenovela fue Mundo de Juguete, de 1974, y su primer papel protagonista, Por amor, de 1981. También ha destacado como cantante, y ha hecho diversas grabaciones. Otras participaciones que ha tenido en telenovelas han sido De frente al sol, D.K.D.A., Sueños de juventud, Amor real, y Fuego en la sangre. Recientemente fue solicitada por el productor Pedro Torres Para participar en la segunda temporada de Mujeres asesinas, En el capítulo María Pescadera. No te asustes. María Sorte revela cómo se enteró De que su hijo Omar García Harfuch sufrió un atentado. En entrevista con Mara Patricia Castañeda, María Sorte habló sobre la incertidumbre Que ha sentido por su hijo Omar García Harfuch Y recordó aquel día en el que vivió un atentado. María Sorte, actriz mexicana, Habló así sobre la forma en la que se enteró De que su hijo Omar, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Había sufrido un atentado. La famosa expresó lo que vivió en esos momentos Y confesó que aún se siente un poco intranquila Con el trabajo que realiza el funcionario. ¿Le ha pedido que se retire? ¿Quiere que cambie de profesión? En entrevista con Mara Patricia Castañeda, María Sorte dijo Que desde que su hijo Omar García Era muy joven, Siempre mostró los deseos de seguir los pasos de su padre, Javier García Paniagua. Lo recibo terriblemente mal. Yo hubiera sido feliz Si no hubiera seguido los pasos de su padre. Pero hizo lo que su papá, Ser policía, Secretario de Seguridad, Desde muy pequeño. ¿Me dijo que quería ser policía? Bueno, no, no, no. Hasta su esposa puso el grito en el cielo. A los 20 años, Él ya era papá, Explicó la actriz. La famosa dijo que en varias ocasiones Le pidió a su hijo que se saliera de esa carrera, Pero que en realidad no lo logró convencer. Por ello, El hecho de que se haya recuperado del atentado que vivió en su contra hace ya un año, Por ello agradece Que esté a salvo. Di gracias de que estuviese a salvo, Pero no me gustó nada. Antes me decían, Había hombres muy hombres, Ahora pueden involucrar a sus hijos en lo que sea. Pero no hay esa ética. ¿Pero qué quieres que yo haga? Si yo estaba en previsión social de la anda. Ahí va esa carrera. Cuando le decía que se saliera, Me respondía, Mamá, Tú y yo somos creyentes de Dios. ¿Qué quieres? ¿Que me muera atrás de un escritorio? ¿O que me muera salvando a una niña? Me mandaba fotos de él cuando rescataban a una niña de los secuestradores. O una niña violada. Yo le decía que otros lo podían hacer. Que él solo no podía enderezar el país. Pero alguien lo tiene que tomar. Alguien lo tiene que hacer. Compartió María Sorté sobre su hijo. En este sentido, María Sorté dijo que, Desde antes del atentado, Siempre ha puesto a su hijo en manos de Dios. Bueno, y pues siempre poniéndole En las manos de Dios, Porque no hay otra. Y siempre he amenazado. Y yo también poniendo a toda su familia y a mi familia en manos de Dios. Dijo la actriz. Sobre el día en el que Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana De la Ciudad de México, Sufrió el atentado, Sorté recuerda cómo se enteró Y admitió que fue una de las peores experiencias que ha vivido. No, fue la cosa más terrible. La cosa más terrible, Cuando no trabajo, soy bien perezosa, Pero entra uno de mis hijos y me dice, No te asustes. Omar sufrió un atentado, Pero no te asustes. Y entonces me paro, Pero me temblaban las piernas. Prendo la tele y comienzo a ver. No podía creerlo. Todavía no me decían que estaba bien. Hasta los más escépticos sabían que era un milagro, Porque la camioneta parecía un coladero. Hubo registros de armas que se encasquillaron. Explicó la famosa amara Patricia Castañeda. Finalmente, María Sorté explicó que cada día siente la misma angustia, Pero que confía en que Dios lo cuida. Segundo, porque corrieron. Entonces, yo, María, solo puedo darle muchas gracias a Dios. Porque he pedido que manden ángeles alrededor de él. Porque por algo corrieron quienes iban detrás de él. Estaba cubierto con la sangre de Cristo. Y sí, fue terrible. El susto yo creo que no se me ha pasado. Cada noche digo, ¿Cómo estás, mijo? Y cada noche lo mismo. Concluyó la actriz. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de María Sorté. Les deseo a todos buena salud y felicidad. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!